Ok, primero que nada el 480 fue en Florencia y el 580 fue en Roma. El 480 es obviamente la primera etapa del renacimiento, donde se le da muchísima importancia a la figura humana. Se elimina el anonimato, lo que quiere decir que nace el término autor como tal, los mecenas en ese momento, o sea, aparecen los medici junto a los papas, que eran los mecenas en ese momento, y luego en el 580, que es la segunda fase del renacimiento, es probablemente la más importante porque están los acontecimientos históricos más relevantes. Por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el redecoramiento o la redecoración, perdón, de la boveda de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, y la pintura se incrementa su calidad, es decir, se vuelve mucho mejor por todas estas técnicas nuevas que empiezan a aparecer.